Hola, hoy tengo una reseña del Kat Von D Lock It Concealer. Este es un nuevo corrector de Kat Von D. Estoy en el color L9 Neutral. Tengo que decir que de verdad los colores hay un montón, pero son súper difíciles de escoger un color porque tienen distintos undertones, como, o sea, son bien difíciles. Deberías ir a la tienda de verdad a chequearlo porque de verdad que encontré súper difícil escoger un color. Tiene 21 colores disponibles, son $26 y trae 0.22 onzas. Se supone que sea de mucha cobertura para debajo de los ojos. Se supone que sea hidratante y también dice que se va a quedar por 24 horas y que no se va a cuartear debajo de los ojos. En cuanto a la cobertura, de verdad que encuentro que da mucha cobertura. No creo que es hidratante especialmente para mis ojos. Encuentro que se ve súper súper reseco debajo de los ojos. Encuentro que sí va a durar, pero si tienes una área debajo de los ojos bien reseco, te va a de verdad llamar mucho la atención porque va a verse cada cosita, cada arruga, cada cosita que tiene debajo del ojo, lo que va a hacer es llamar más la atención. De verdad que tienes que hidratar esa área bastante antes de utilizar esto y como quiera, hasta si lo hidrato como quiera, se ve súper horrible. La manera de que yo estoy utilizando estos, este concealer, voy a enseñarle un demo como tal de yo aplicándolo solo. Pero últimamente lo que hago es uso otro corrector primero y después uso este encima y así es que me está funcionando. Si no, de verdad que solito no lo puedo utilizar para nada porque se ve súper reseco debajo de los ojos. Me encantaría saber si a alguno de ustedes le pasa lo mismo o si a lo mejor, porque mucha gente le fascina este nuevo corrector, pero de verdad que para mí no funciona. En cuanto al empaque, de verdad que Kat Von D siempre hace un empaque súper buenísimo. Y, ¿sabes? La forma en que está y de utilizarlo y todo me encanta, pero de verdad que la fórmula como tal no favorece mis ojos por debajo. Me encantaría saber su opinión, qué opinan, si lo has probado, cuál es tu opinión. Gracias un millón por ver mi video, por suscribirte. Si no estás suscrito, dale al botoncito rojito que hay por ahí. Las quiero un montón y hasta la próxima. Bye.